Que te pienso, que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un barco que trae recuerdos Ay, 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 yo te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Te juro que reina que estaré en mi frente Te juro que reina que estaré en mi frente Te encontré entre mil millones de personas y princesas Y el olor de tu cuerpo me que llegaba con la brisa Te tuvo que descubrir el sabor de la pobreza Que me hiciste con tus besos, la energía y la sonrisa Te juro y te quiero dar una casa a las afueras Y poder sembrar los señas al llenar la primavera Para recogerlos juntos, el amor que se ha sembrado De mi pecho desde el día que tus ojos venían Seguiremos siendo el amor más grande de él ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados, locamente enamorarse Nada los estuvo, terminaron entrenándose Y nace el amor ¿Por qué? Porque como me besas, nadie besa a nadie Y nace el amor más grande del planeta Si no habrá razones para que se muera Y este amor tiene tendencia A mí que mi gente se ha luchado